Solo mirar hacia arriba debes, para ver cuan bello planeta Saturno es, gigante, rodeado solo por hermosos anillos, que giran a su alrededor, haciendo lo único, pero mirar, más cerca debes, para darte cuenta, que esos anillos, pequeñas partículas son, igual que ILK, a cada una de las partículas necesita para hacer bien su trabajo, personas que como partículas, de esos anillos son, así, un mejor Kimberly Clark haremos, tú y yo. ¡Gracias! Música Existe un compromiso genuino de Kimberly Clark en desarrollar a nuestra gente, buscar su crecimiento personal y profesional, aumentando la empleabilidad, generando las posibilidades y alternativas de surgir, pero esta es una decisión de doble vía, por lo que el compromiso y responsabilidad de cada uno de los colaboradores es clave. Aprovechar debemos estas oportunidades, la milla extra, dar, y por nuestro propio desarrollo, principal, y la cultura, la mejor compañía para trabajar del mundo, seremos, y resultados sobresalientes, obtendremos, esta, es la diferencia, entre un nice place to work, y un great place to work, el balance, y defender la cultura que ya tenemos, debemos cuidar, y la estrategia, somos dueños de nuestro destino, por ello, elaborar los planes debemos, para ejecutar con clase mundial, y ser dueños del post, y de nuestros territorios, convirtiéndonos en empresas emblemáticas, en todos los países de C y C. C y C y C. C y C C y C. C y C y C. C y C y C C y C y C